¡Hola amiguitas y amiguitas! Los niños del grado primero, les contaremos por qué celebramos el idioma. Cada vez que les da bien, celebramos el Día Internacional del Idioma Castellano. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? Díganme. Porque en todos los países que compartimos la misma lengua, conmemoramos. El fallecimiento del mejor escritor que ha tenido nuestra habla, el señor Miguel de Cervantes Avedo. Él es el primero de una larga lista de creadores y géneros. Que han convertido nuestras palabras en pinceladas de un arte que trasciende a lo largo de los tiempos. Estos escritores son, por ejemplo, nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. El orgullo de Guila José Eustracio Rivera. Es como los poetas Gabriela Mistral, Pablo Neruda y Julio Cortázar. Ellos le han demostrado al mundo la belleza de un lenguaje que recibimos casi por accidente, casi por castigo. Pero al final Neruda lo dijo. Que nos llevaron el oro y nos dejaron el oro. Que nos llevaron todo y nos dejaron todo. Nos dejaron las palabras. Queridos amigos, el día de hoy he venido a contarles un poco de la biografía de Miguel de Cervantes Avedo. Miguel de Cervantes Avedo nació el 29 de septiembre de 1547 en Alcalá y murió entre el 22 y 23 de abril de 1616. Fue un novelista y dramaturgo español, considerado como el más grande escritor español de todos los tiempos. Y uno de los mejores escritores universales. Su obra más conocida es la historia del Quijote de la Mancha. Ha llegado a todas las fronteras y todas las culturas. ¡Chao! En que lee mucho, anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Miguel de Cervantes Avedo Cervantes Avedo Cervantes Avedo Cervantes Avedo